Bienvenido a otro video de Mixteco Bajo. En este video les voy a dar unas palabras de herramientas y trabajo. Ka Ka Dundaco Dundaco Ngoti Duchi 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 Kaka Kaka Kandioso 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 Mui 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 Tashishi 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 Taka 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 Kani 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 Duzo 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 Kanda 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 Kano 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 Tashi 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 Kanda 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 Kano 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 Gracias por ver el video. Si te gustó, aquí están otros similares.